Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la niacinamida, un ingrediente increíble para el cuidado de la piel. Si te interesa saber cómo y cuándo usarla, has llegado al lugar correcto. La niacinamida, también conocida como vitamina B3, es una gran aliada para combatir varios problemas de la piel. Es perfecta para tratar el acné, las manchas oscuras y mejorar la textura desigual. Y eso no es todo. También ayuda a minimizar la apariencia de los poros abiertos y controlar la producción de grasa. ¿Te intriga saber cómo funciona esta maravilla? La niacinamida fortalece la barrera protectora de la piel, aumenta la hidratación y estimula la producción de colágeno, esa proteína que mantiene nuestra piel joven y firme. Además, tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, lo que significa que calma y protege la piel de los daños. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Para usarla de forma segura, lo mejor es empezar con una concentración baja, alrededor del 5%. Aplícala una vez al día sobre la piel limpia, antes de tu crema hidratante. Si tu piel la acepta bien, puedes ir aumentando la frecuencia a dos veces al día. Ahora, hablemos un poco de los posibles efectos secundarios. Aunque la niacinamida suele ser muy bien tolerada, algunas personas pueden experimentar algo de enrojecimiento o irritación. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si te sucede, no te preocupes. Solo reduce la frecuencia de uso o busca una concentración más baja. En resumen, la niacinamida es un ingrediente versátil y efectivo que puede hacer maravillas por tu piel. Empieza poco a poco. Observa cómo reacciona tu piel y vete adaptando. Y un consejo importantísimo. No olvides usar protector solar durante el día. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.